Hola a la gente como estan? Yo soy Jack Baldewire Aquí con un nuevo video Y si Emmm Si, cuanto tiempo me quedo? Ok Vamos a irnos a google Y le vamos a poner Give up Porque es un juego padre que había querido grabar desde hace mucho Pero no había podido Porque no había encontrado la manera De como hacerlo Pero miren ya, pongo give up No, no ese, ese no, ese no Ah, aquí esta Que diablo donde esta Bueno si quieren Si quieren Jugar a este juego Simplemente le ponen armorgames.com O en google le ponen give up y ya Si hay que esperar a que esta cosa se cargue Emmm Si Si Entonces Le picamos aquí en play Ya bueno es que te paso Ah ya Ok Si 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 se ve padre el diseño Que diablo es eso Give up Start Si Entonces este es un juego basicamente normal Bueno no normal es un rage game Que te hace enojar Y te hace enojar Y se pone que en cierto punto del juego vas a tener que picarle ese botón azul que dice give up Que es para Para ya Mandar al diablo al juego Y si Emmm Bueno Si Si Ahí ven que estoy super bueno no me he muerto ni una sola vez Emmm Ok No me quería hacer esto Oh Nuevos bloques Que bueno que bueno Bueno este texto que aparece ahí en esa bola naranja amarilla rodando por ahí Es una maquinita Que estoy como en un puerto raro Que tiene muchas pisos La maquinita esta se pone y me tiene que decir cosas para que me enojen Pero la verdad es que no funciona Ok Bien 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 Ahí están Ah la Ves que todas las pinches y espinas Eh Si Bueno Emmm Que le saltan normalmente Y como menos es un juego bastante Normal Diablos Oh Bastante Interesante Emmm Ay wey que es esto No manches Ah bueno Salta 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 Perdón por el ratón ahí Se me lo había movido Y si notan el audio del video un poco extraño es que porque los estoy grabando aparte Estoy grabando primero el video y luego el audio Porque estoy grabando con SBIT y no se puede grabar al mismo tiempo diablo No no a ver ya Salta No me vas a dar láser No me vas a dar No me vas a dar No me vas a dar Ahí está Easy peasy Lemon squeezy Ok Ok También si ven un poquito que mi computadora se traba es que porque este SBIT está un poco extraño Y si No me dio No me dio No me dio Fail No manches Fail macizo Ok A ver ya Me salto ahí Me salto acá Láser 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 Bien Bien Ahora sí Uy wey se checaron eso Me pasó a milímetros Hola Uy Ok Bien 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 Si escuchan ruidos es que porque mi familia anda por ahí Eh Marchando Bueno no marchando pues haciendo ruido Ay mi que diablos Hijo de ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah Ok Es que se había apagado la pantalla de la computadora Y yo me que diablos Que diablos Bueno ahí me morí Lo siento No me digan malo Voy en el piso catorce y apenas me he morido Me he morido Me he muerto siete veces Ok Bueno ya Senta 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 Ok Si hijo de Ahí sí que caminé directamente a las espinas Es que menos estoy Láser 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 No me toques No me toques No me toques Ay diablos Bueno Pues sí Ok Salta 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 Vamos Vamos ¿Pero el tiempo me queda? ¿Pero el tiempo me queda? ¿Pero el tiempo me queda? Muy bien Salta, salta Unos cuatro pisos más ya Cinco pisos más ya Uy ¿Y quieren tratar este juego por su cuenta? Ay No me ves, no me ves Syntaxi Uhhh Ay, ay, ay Uhhh, uy ¿Y quieren tratar este juego por su cuenta? Pónganle en Google Give up Y... Y... Y sigan el link que diga Armor Games Ahí... Ahí les va a llevar directamente al... Os basta Bueno Ay, como se trabe esta cosa ¿Sí? 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 Ooooooooh Dodge that shit like a boss Bueno Creo que todavía no lo acabo Ah, sí, voy a cerrar Skype Porque creo que por eso se está adelantando Pero... sí Vamos, vamos, vamos No, 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 salta, 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 salta Ok Vamos bien, vamos bien Vamos bien, vamos bien ¿Es bien? Es bien, es bien Es bien Sí Oooh Wow ¿Se checaron eso? Bueno Sí Bueno, vamos, vamos Vamos, 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 Vamos. Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 Vamos uuuuu uuu Eins Uuuh Uuuh como ven cada vez que voy ascendiendo en pisos va ascendiendo la dificultad del nivel no me toques bueno ese fue un fail y espero que les haya gustado este video suscribanse y corpanse a este video denle un like y agreguen los favoritos comenten por sugerencias y si espero que les haya gustado este video y bye ¿hay más? tenía más creo que se haya acabado esto